La semana pasada Pamela David invitó a un especialista en economía a desayuno americano, América TV, y protagonizó un tenso cruce al cuestionarle que la emisión monetaria sea una de las causas de la inflación en el país. Luego de que la destrozaran en las redes sociales, Viviana Canosa fue más allá y la trató de burra durante su clásico editorial en más Viviana, el ciclo que conduce para LN+. Increíble, Pamela David se anima a darle clases de economía a un economista. Es la impunidad al palo, es la impunidad y el poder también. Faltan dos días para que se vayan. Lo que dijo, obviamente yo que no entiendo mucho de economía, pero estoy en la diaria y sé de qué se trata, es una burrada más grande que un viñedo de ellos, comenzó Viviana Canosa. Pero, claro, el tipo, el economista, está ahí y dice, ¿qué hago? Le contesto a la primera dama de América, me hago el boludo, le contesto, le digo que sí, que hay que emitir, como le digo que no hay que emitir porque es un despelote. Bueno, el tipo se metió en un berenjenal total. Pamela David milita claramente el plan platita, la inflación, la devaluación del peso, es una cosa de locos, es kirchnerismo al palo, es tremendo, concluyó Viviana Canosa. ¿Qué dijo Pamela David sobre la emisión monetaria? El problema es que los pesos pierden valor contra los bienes y servicios vía inflación, y contra el dólar vía devaluación. Si tienes muchos pesos y permanentemente emitís descontroladamente como hizo este gobierno durante toda la gestión, tiene sentido que pierda valor tan rápido el valor del peso, comentó Julian Jozovich, el periodista especializado en economía. Visiblemente en desacuerdo con las palabras del invitado, Pamela David lo frenó y dio lugar a un tenso debate. Perdón, te hago una pausa ahí. Si vos emitís es para darle a la gente que más lo necesita, comentó la conductora. Cuando el invitado intentó exclemenciarle que no era así, ésta agregó. Sí, esa gente existe, vive, y se va a quedar sin tener para comer si no le seguís dando. No, no coincido, insistió el especialista económico, a lo que Pamela David respondió, no se trata de coincidir, son datos de la realidad. Vos decís que el gobierno emite para regalarle dinero a otras personas, le preguntó el invitado, a lo que la conductora replicó, entre otras cosas, para estar presente como Estado. Pero mira cómo llegamos, mira cómo estamos, sentenció Julian. Pero no importa, la gente lo necesita, se muere de hambre, concluyó la modelo. ¡Gracias!